Música Contraponiéndose al dato negativo de la lentitud de la internet fija que nosotros repudiamos, la internet móvil del Paraguay ofrecida por los cuatro principales operadores del mercado está entre las más veloces del mundo, según el sitio web especializado opensignal.com Están reservados en ese sentido Bolivia y Venezuela. Música